Hola, bienvenidos al Chontico Noche, Gane Rapidito, Duerma Tranquilito. Nos acompañan los delegados que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Es tiempo de jugar a nuestro Chontico Noche, así que crucen los dedos. Mucha suerte para todos. Comenzamos con nuestra primera balota que es... La número dos. A continuación, nuestra segunda balota. Es la número uno. Seguimos con nuestra tercera balota. Es la número dos. Y nuestra cuarta y última balota, mucha atención al número ganador. Es la número seis. Veintiuno, veintiséis es el Chontico Noche, para hoy sábado 8 de enero de 2022. Muchas felicitaciones a nuestros ganadores. Recuerden, los esperamos mañana a las doce y cincuenta y nueve en el sorteo del Chontico Millonario. Hasta entonces.